Subí al ring, me nombraron No King Mi sonido muy clean, mi click, el Dream Team En el top, esto es Hip Hop Routine Planeando Big Things, con un Big Stick Green Casi todo lo que hago es por un fin El dolor como aliado, pa' no devenir Big Team En un barrio como Choni, donde todos quieren ser Connie Pasan de currar, prefieren drug money Que tal fuck police, y es normal homie Es por el Hobbs, homie, ilegal no es por hobby Que no creías que nos íbamos a quedar en la mierda Queremos ser más listos que los perros que gobiernan Solo escribo canciones por el placer de escucharlas Pero si quieres que cante, dame tu pasta Yo soy my puto man, por amor y por dinero Hago siempre lo que quiero, con eso te basta Bueno yo empecé en esto, metido en el graffiti, alrededor de los 90 Rápidamente me enganché a escuchar la música, el rap, tal Y empecemos a rapear pronto Y hacíamos lo que podíamos, grabamos los cassettes Era lo que había los cassettes Yo cogí, me hice mi estudio en Poblesec Y aquí empecé mi movida Es cuando empecé a hacerlo en serio Entonces salió la Mixtape 1, la Mixtape 2, ilegal 0.3 Eso ha sido lo que ha ido viniendo por mi parte Hacen el humo como los indios Entra al estudio, enchufo mi lirio Ojeras largas, miradas de vidrio Heavy man, no se marca el cuchillo Si se me viene el estrés Y los problemas de mi mente quieren volver Cuando me siento gracioso, men Sé lo que tengo que hacer El baza, el baza, el baza, el baza S.P.O.S.T.A. Compte de Rafal Dos estales a la AK Falta y me saca el sal De Panam a pasar De baza, el baza y de malada Para los vagos, sus cabidas y callejeros Este es el son de los partidos Los aves somos los duros Malputo en la epidemia que se extiende en Spain Para los MCI bring the pain So I break the game No llegáis tan alto ni cocinando cocaine Palabra y cojones como Oscar Casablanca, pinta, scarlet, oaxa, sketcho Dinta, rap, ojoba, huilef, oma, song, na, fatso Dina, jente, zip, hama Barcelona, keep, hama Esto viene de la street pa' la street Strictly para mi equipo, mi click Lo haremos así Barcelona, Casablanca, París En todas partes la Miss Coge el flux y leave la justice Esto viene de la street pa' la street Ahora estoy con mi álbum Mi primer álbum que voy a hacer oficial Ya tengo cosas de Walibis como siempre De París Tengo productores como Ángel G. Sound Como Quiroga Está Leila Rami desde París también Está Don Vic en Casablanca Estamos cerrando también con Master Flow Acabando el tema ya Ya hicimos Casablanca Estará conmigo DJ Suite como siempre también ahí Poniendo de su parte Bueno, voy a dejar algo en el tintero Algo para la sorpresa Para no desvelear toda la movida Estén atentos a eso